Pero el ritmo se pausó en mi medio, como el desorden, de mi sucia habitación estoy cansado Sin saber a donde viví mi espejo, la linda madre viviría, la miroquía Que bailamos eso, pero la ojo, en mi grave corazón como es cambiado, no es cambiado Estos son los nichos, pero ya no es cambiado, no es cambiado Si no es cambiado, no es cambiado, no es cambiado, no es cambiado Sin saber como el duro, la miroquía, la miroquía de las leyes, de mi sucia habitación estoy cansado No es cambiado, no es cambiado, no es cambiado, no es cambiado ¡Suscríbete al canal!